Me sigue Si te quieren matar nos matamos Si te quieren matar nos matamos Con los míos Todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas Y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieren matar nos matamos 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 Cuando veas las piezas Y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos No me romques si tú no escribes todas tus barras Esa es tu mujer, anda cerca en la barra Aquí te escuchas y yo no soy Sara Mariachi te va a tocar toda la guitarra El cuello brillante y la cuenta bruta Todos los míos son un chorrito de puta Y tienes montadas las extensiones La corta como si eso fuera una puta Los tuyos el bicho me puede mamar Te vamos a poner a bailar Entramos al castillo buscando el trono Y tengo la corona como Don Omar El dueño en los beat me dicen Dr. Dre Las movies siempre las tengo en HD Yo soy la puta, bestia el animal Hijas de puta, flow el alfa en RD Siempre he notado, nunca andamos clean A Goku le bajamos el Saiyajin Te damos con los dumbbells dentro del jean Y sales en expo gracias al magazine Con las camisas negras, los flow niquillan Luis Butón en mis pies porque ellos no sobran La movie de ustedes, eso les instalan La puta en el canal, te montan y te dan Me sigue Tú sabes que yo soy la presión Keiko y el corte Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos Todos los días, donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos, cabrón, por eso nos arreglamos Te damos 105 y no es Fahrenheit En esta pendeja yo soy tu pai Estaba to tie, ahora estoy to fight Y tú eres fake Como la comaita, mi baby con B-side Un botonazo y los aviones aterrizan Con más putas que un sábado en la placita Y más intocable que Los pesos de 100 y de 20 Te vamos a flachar con los lentes Apagamos el switch a toda tu gente Atentamente la corriente Yo soy la presión y siempre la meto Tú hablas con ella y yo se lo meto En esta mierda te falto respeto Ustedes son mi hijo y sus hijos mis nietos La presión Los pies en la tierra pero últimamente ando volado No tener el contacto es estar conectado Tu mujer te besó y me lo había mamado Tu corrido, todas mis canciones ha cantado Todo el mundo sabe que tú eres un pelado Cabrón, tú sales con los chavos contados Y yo soy la luz Estamos clear Las baby ahora son modelos y rubias Como Britney Spears Todas las mías son new Cabrón, estamos clear Tú vas a plaza a cachar Las combis en Ciel Baby, pa' hablarte la real Si no andame en Santurse, andame en Coupe Ok, de Carolina hasta Calle Cabrón, ya ni guío Tú sabes que llego a los sitios Cuando ven la flota de Calais Dímelo, güey Te cobramos pisos, cabrón Como si esto fuera Monterrey Nunca andamos late y leyenda Alan Jay Con todos los peines encima pa' hacerte un pay Si quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogemos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Me sigue El de la preso, ¿no viste, cabrón? El timers Le llegaste Papi, vamos a matarnos Guaya Va a querer darle al doble a la otra Jerko y el corté Me sigue Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos Todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas Todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogemos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas Todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogemos las reglas Y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos No me ronques si tú no escribes todas tus barras Ese es tu mujer, anda cerca de la barra Aquí te escuchas y yo no soy Sara Mariachi te va a tocar toda la guitarra El cuello brillante y la cuenta bruta Todos los míos son un chorri de puta Y tienen montadas las extensiones Las cortas como si eso fuera una puta Los tuyos, el bicho me puede mamar Te vamos a poner a bailar Entramos al castillo buscando el trono Y tengo la corona como de un Omar El dueño en los beat me dicen Dr. Dre Las movies siempre las tengo en HD Yo soy la puta, bestia el animal, hija de puta Flow el alfa en RD Siempre notamos que andamos clean A Goku le bajamos el Saiyajin Te damos con los dumbbells dentro del jean Y sales en expo gracias al magazine Con las camisas negras, los flow niquillan Luis Butón en mis pies porque ellos no soban Las movies de ustedes, esos les instalaran Las putas en el canal, te montan y te dan Me sigue Tú sabes que yo soy la presión Keiko y Cortez Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos, todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos, baby Toda tu gente, atentamente la corriente Yo soy la presión y siempre la meto Tú hablas con ella y yo se lo meto En esta mierda, te falto el respeto Ustedes son mis hijos y sus hijos mis nietos La presión Los pies en la tierra, pero últimamente ando volado No tener el contacto es estar conectado Tu mujer te besó y me lo había mamado Tu corrido, todas mis canciones ha cantado Todo el mundo sabe que tú eres un pelado Cabrón, tú sales con los chavos contados Y yo soy la luz, estamos clear Las baby ahora son modelos y rubias como Britney Spears Todas las mías son new, oh Cabrón, estamos clear Tu vas a plaza a cachar en las combis en Ciel Baby, pa' hablarte la real Si no, andame en Santurse, andame en Coupe Ok, de Carolina hasta Calle Cabrón, ya ni guío Tú sabes que llego a los sitios cuando ven la flota de Calais Dímelo, güey Te cobramos piso, cabrón, como si esto fuera Monterrey Nunca andamos late, leyenda Alan Jay Con todos los peines encima pa' hacerte un fake Si quieres matar, nos matamos Si te quieres matar, nos matamos Con los míos, todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogemos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieres matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogemos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Recibe El de la presa, ¿no viste, cabrón? El Times Le llegaste Papi, vamos a matarnos Guaya Va a tirar al doble a la otra Jerko y el Cortez Me sigue Si te quieres matar, nos matamos Si te quieres matar, nos matamos Con los míos, todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogemos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieres matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogemos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos No me ronques si tú no escribes todas tus barras Ese es tu mujer, anda cerca en la barra Aquí te escuchas y yo no soy Sara Mariachi te va a tocar toda la guitarra El cuello brillante y la cuenta bruta Todos los míos son un chorro y de puta Y tienen montadas las extensiones Las cortas como si esto fuera una puta Los tuyos, el bicho me puede mamar Te vamos a poner a bailar Entramos al castillo buscando el trono Y tengo la corona como de un Omar El dueño en los beat me dicen Dr. Dre Las movies siempre las tengo en HD Yo soy la puta, bestia el animal Hijas de puta, flow el alfa en RD Siempre he notado, nunca andamos clean A woku le bajamos el saiyajin Te damos con los dumbbells dentro del jean Y sales en expo, gracias al magazine Con las camisas negras, los flow niquillan Luis Butón en mis pies porque ellos no sobran Las movies de ustedes, esos les instaran Las putas en el canal, te montan y te dan Me sigue, me sigue, me sigue Tú sabes que yo soy la presión Keiko y el corte Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos, todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Te damos 105 y no es Fahrenheit En esta pendeja, yo soy tu pai Estaba to' ti, ahora estoy to' fight Y tú eres fake, como la comaita Mi baby con B-side Un botonazo y los aviones aterrizan Con más putas con sábado en la placita Y más intocable que... Los pesos de 100 y de 20 Te vamos a flachar con los lentes La pagamos el switch a toda tu gente Atentamente la corriente Yo soy la presión y siempre la meto Tú hablas con ella y yo se lo meto En esta mierda te falto respeto Ustedes son mis hijos y sus hijos mis nietos La presión Los pies en la tierra pero últimamente ando volao' No tener el contacto es estar conectao' Tu mujer te besó y me lo había mamao' Tu corrido todas mis canciones ha cantao' Todo el mundo sabe que tú eres un pelao' Cabrón, tú sales con los chavos contao' Y yo soy la luz Estamos clear Las baby ahora son modelos Y rubias como Britney Spears Todas las mías son new Cabrón, estamos clear Tú vas a plaza a cachajar La convivencia Baby, pa' hablarte la real Si no andame en Santurse Andame en Coupe Ok, de Carolina hasta Calle' Cabrón, ya ni guío Tú sabes que llego a los sitios Cuando ven la flota es Calais Dímelo, wey Te cobramos piso, cabrón Como si esto fuera Monterrey Un candama ley Legend Alan Jay Con to' los pain encima pa' hacerte un pay Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos Todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas Y to' los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas Y to' los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Recibe El de la preso, ¿oíste, cabrón? El Times Le llegaste Papi, vamos a matarnos Guaya Pa' tirar al doble pa' otra J-Co y el Cortez Me sigue Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Cuando veas las piezas Y to' los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y to' los palos, baby Y tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y la rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos No me ronques Si tú no escribes todas tus barras Ese es tu mujer Anda cerca en la barra Aquí te escucha Yo no soy Sara Mariachi Te va a tocar toda la guitarra El cuello brillante Y la cuenta bruta Todos los míos son un chorri de puta Y tienen montadas Las extensiones, las cortas Como si esto fuera una puta Los tuyos, el bicho Me puede mamar Te vamos a poner a bailar Entramos al castillo Buscando el trono Y tengo la corona Como de un Omar El dueño en los beat me dicen Doctor Dre Las movies siempre las tengo en HD Yo soy la puta Bestia el animal Hijas de puta Flow el alfa en RD Siempre he notado Nunca andamos clean A woku le bajamos el saiyajin Te damos con los dumbbells dentro del jean Y sales en expo Gracias al magazine Con las camisas negras Los flow niquillan Luis Butón en mis pies Porque ellos no sobran La movie de ustedes Eso les instalaran Las putas en el canal Te montan y te dan Me sigue Tú sabes que yo soy la presión Keiko y el corte Si te quieren matar nos matamos Si te quieren matar nos matamos Con los míos Todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas Y todos los palos Baby tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y la rompimos cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogemos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Te damos 105 y no es Fahrenheit En esta pendeja yo soy tu pai Y estás a to' ti Ahora estoy to' fight Y tú eres fake Como la comaita, mi baby con B-side Un botonazo y los aviones aterrizan Con más putas con sábado en la placita Y más intocable que Los pesos de cien y de vinte Te vamos a flachar con los lentes La pagamos el switch a toda tu gente Atentamente a la corriente Yo soy la presión y siempre la meto Tú hablas con ella y yo se lo meto En esta mierda te falto respeto Ustedes son mis hijos y sus hijos mis nietos La presión Los pies en la tierra pero últimamente ando volando Tener el contacto, estar conectado Tu mujer te besó y me lo había mamado Tu corrido, todas mis canciones ha cantado Todo el mundo sabe que tú eres un pelado Cabrón, tú sales con los chavos contados Y yo soy la luz Estamos clear Las baby ahora son modelos y rubias como Britney Spears Todas las mías son new Cabrón, estamos clear Tú vas a plaza, cachas en las combis en Ciel Baby, pa' hablarte la real Si no, andame en Santurse, andame en Coupe De Carolina hasta Calle Cabrón, ya ni guío, tú sabes que llego a los sitios cuando ven la flota de Calais Dímelo, wey Te cobramos piso, cabrón, como si esto fuera Monterrey Nunca andamos late, leyenda Alan Jay Con todos los peines encima pa' hacerte un pay Si quieres matar, nos matamos Si te quieres matar, nos matamos Con los míos, todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogemos las reglas y las rompimos, cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieres matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos, baby, tú sabes que llegamos Cogemos las reglas y las rompimos, cabrón, por eso nos arreglamos Me sigue El de la presión, ¿oíste, cabrón? El timeless Le llegaste Papi, vamos a matarnos Guaya Va a tirar al doble a la otra Jerko y el corté Me sigue Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con lo mío, todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos No me ronques si tú no escribes todas tus barras Esa es tu mujer, anda cerca en la barra Aquí te escucha y yo no soy Sara Mariachi te va a tocar toda la guitarra El cuello brillante y la cuenta bruta Todos los míos son un chorri de puta Y tienen montadas las extensiones Las cortas como si eso fuera una puta Los tuyos, el bicho me puede mamar Te vamos a poner a bailar Entramos al castillo buscando el trono Y tengo la corona como de un Omar El dueño en los B's me dicen Dr. Dre Las movies siempre las tengo en HD Yo soy la puta, bestia, el animal Hijeputa, flow el alfa en RD Siempre notamos que andamos clean A Goku le bajamos el Saiyajin Te damos con los dumbbells dentro del jean Y sales en expo gracias al magazine Con las camisas negras, los flow Nicky Y a Luis Butón en mis pies porque ellos no soban La movie de ustedes, esos les instarán La puta en el canal, te montan y te dan Me sigue Tú sabes que yo soy la presión Keiko y corté Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos Todos los días, donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Te damos 105 y no es Fahrenheit En esta pendeja, yo soy tu pai Y estaba to' ti, ahora estoy to' fight Y tú eres fake Como la comaita, mi baby con B-side Un botonazo y los aviones aterrizan Con más putas con sábado en la placita Imagín, tocable que Los pesos de 100 y de 20 Te vamos a flashar con los lentes La pagamos el switch a toda tu gente Atentamente a la corriente Yo soy la presión y siempre la meto Tú hablas con ella y yo se lo meto En esta mierda te falta respeto Ustedes son mis hijos y sus hijos mis nietos La presión Los pies en la tierra Pero últimamente ando volado No tener el contacto es estar conectado Tu mujer te besó y me lo había mamado Tu corrido, todas mis canciones ha cantado Todo el mundo sabe que tú eres un pelado Cabrón, tú sales con los chavos contados Y yo soy la luz Estamos clear Las baby ahora son modelos y rubias Como Britney Spears Todas las mías son yo Cabrón, estamos clear Tú vas a plaza cachada en la convivencia Baby, pa' hablarte la real Si no andame en Santurse, andame en Coupe Ok, de Carolina hasta Calle Cabrón, ya ni guío Tú sabes que llego a los sitios Cuando ven la flota de Calais Dímelo, wey Te cobramos pisos, cabrón Como si esto fuera Monterrey Buscando a Marley Legend Alan Jay Con todos los peines encima Pa' hacerte un pay Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los niños Todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas Y todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas Y todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Me sigue El de la precha ¿No oíste, cabrón? Tienes Le llegaste Papi, vamos a matarnos Guaya Guaya Pa' que le da la al doble a la otra Jaco y el corte Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos Todos los días Donde sea, nos formamos Cuando veas las piezas Y todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Cuando veas las piezas Y todos los palos, baby Y tú sabes que llegamos Y tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos No me ronques Si tú no escribes Todas tus barras Esa es tu mujer Anda cerca en la barra Aquí te escucha Y yo no soy Sara Mariachi te va a tocar Toda la guitarra El cuello brillante Y la cuenta bruta Todos los míos Son un chorro y de puta Y tienen montadas Las extensiones, las cortas Como si eso fuera una puta Los tuyos, el bicho Me puede mamar Te vamos a poner a bailar Entramos al castillo Buscando el trono Y tengo la corona Como Don Omar El dueño en los bim Me dicen Dr. Dre Las movies siempre las tengo en HD Yo soy la puta Bestia, el animal Hijeputa Flow el alfa en RD Siempre notamos que andamos clean A Goku le bajamos el Saiyajin Te damos con los dumbbells Dentro del gym Y sales en expo Gracias al magazine Con las camisas negras Los flow niquillan Luis Butón en mis pies Porque ellos no sobran La movie de ustedes Eso les instalan Las putes en el canal Te montan y te dan Me sigue Tú sabes que yo soy la presión Que hay coño y corte Si te quieren matar Nos matamos Si te quieren matar Nos matamos Con los míos Todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas Y todos los palos Baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y la rompimos cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar Nos matamos 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 Cuando veas las piezas Y todos los palos Baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y la rompimos cabrón Por eso nos arreglamos Te damos 105 Y no es Fahrenheit En esta pendeja Yo soy tu pai Y estás a tu tierra Ahora estoy to fight Y tú eres fake Como la comaita Mi baby con B-side Un botonazo Y los aviones aterrizan Con más putas Que un sábado En la placita Y más intocable Que Los pesos de 100 Y de 20 Te vamos a flashar Con los lentes La apagamos el switch A toda tu gente Atentamente la corriente Yo soy la presión Y siempre la meto Tú hablas con ella Y yo se lo meto En esta mierda Te falto de respeto Ustedes son mi hijo Y sus hijos Mis nietos La presión Los pies en la tierra Pero últimamente Ando volado No tener el contacto Es estar conectado Tu mujer te besó Y me lo había mamado Tu corrido Todas mis canciones Ha cantado Todo el mundo sabe Que tú eres un pelado Cabrón Tú sales con los chavos Contado Y yo soy la luz Estamos clear Las baby ahora Son modelos Y rubias Como Britney Spears Todas las mías son yo Cabrón Estamos clear Tu vas a plaza Cachar La convivencial Baby va a hablarte la real Si no andame en Santurse Andame en Kupey Ok De Carolina hasta Calle Cabrón Ya ni guío Tú sabes que llego a los sitios Cuando ven la flota Es Calais Dímelo wey Te cobramos piso Cabrón Como si esto fuera Monterrey Nunca andamos late Legend Alan Jay Con todos los peines Encima pa' hacerte un pay Si te quieren matar Nos matamos Si te quieren matar Nos matamos Con los mios Todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas Y todos los palos Baby tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos Cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar Nos matamos 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 Cuando veas las piezas Y todos los palos Baby tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos Cabrón Por eso nos arreglamos Recibe El de la presión, oíste, cabrón Timeless Le llegaste Papi, vamos a matarnos Guaya Pa' tirarle al doble a la otra Jerko y el Cortez Me sigue Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos, todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos No me ronques si tú no escribes todas tus barras Esa es tu mujer, anda cerca en la barra Aquí te escucha y yo no soy Sara Mariachi, te va a tocar toda la guitarra El cuello brillante y la cuenta bruta Todos los míos son un chorrito de puta Y tienen montadas las extensiones Las cortas como si eso fuera una puta Los tuyos, el bicho me puede mamar Te vamos a poner a bailar Entramos al castillo buscando el trono Y tengo la corona como Don Omar El dueño en los beat me dicen Dr. Dre Las movies siempre las tengo en HD Yo soy la puta, bestia el animal Hijas de puta, flow el alfa en RD Siempre notamos que andamos clean A Goku le bajamos el Saiyajin Te damos con los dumbbells dentro del jean Y sales en expo, gracias al magazine Con las camisas negras Los flow niquillan Luis Butón en mis pies Porque ellos no soban La movie de ustedes, eso les instaran La puta en el canal, te montan y te dan Me sigue Tú sabes que yo soy la presión Que hay coño y corte Si te quieren matar nos matamos Si te quieren matar nos matamos Cuando veas las piezas y todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Que cogimos las reglas, y la rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieren matar nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Cuando veas las piezas y todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogemos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Te damos 105 y no es Fahrenheit En esta pendeja, yo soy tu pai Estaba to tie, ahora estoy to fight Y tú eres fake Como la comaita, mi baby con visa Un botonazo y los aviones aterrizan Con más putas con sábado en la placita Y más intocable que Los pesos de 100 y de 20 Te vamos a flashar con los lentes La pagamos el switch a toda tu gente Atentamente la corriente Yo soy la presión y siempre la meto Tú hablas con ella y yo se lo meto En esta mierda te falto respeto Ustedes son mi hijo y sus hijos mis nietos La presión Los pies en la tierra pero últimamente ando volado No tener el contacto es estar conectado Tu mujer te besó y me lo había mamado Tu corrido, todas mis canciones ha cantado Todo el mundo sabe que tú eres un pelado Cabrón, tú sales con los chavos contados Y yo soy la luz Estamos clear Las baby ahora son modelos y rubias como Britney Spears Todas las mías son new Cabrón, estamos clear Tu vas a plaza a cachar En la convivencial Baby, pa' hablarte la real Si no andame en Santurza Andame en Coupe Ok, de Carolina hasta Calle Cabrón, ya ni guío Tú sabes que llego a los sitios Cuando ven la flota de Calais Dímelo, wey Te cobramos piso, cabrón Como si esto fuera Monterrey Nunca andamos en Ley Leyenda Alan Jay Con todos los peines encima pa' hacerte un pay Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Cuando veas las piezas y todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Me sigue, el de la presión, ¿oíste, cabrón? El timeless, le llegaste, papi, vamos a matarnos Guaya, va a tirarle al doble a la otra Chico y el corte Me sigue Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos, todos los días, donde sea, la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos, baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos, cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos, baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos, cabrón, por eso nos arreglamos No me ronques si tú no escribes todas tus barras Esa es tu mujer, anda cerca en la barra Aquí te escuchas y yo no soy Sara Mariachi te va a tocar toda la guitarra El cuello brillante y la cuenta bruta Todos los míos son un chorro y de puta Y tienen montadas las extensiones, las cortas Como si eso fuera una puta Los tuyos, el bicho me puede mamar Te vamos a poner a bailar Entramos al castillo buscando el trono y tengo la corona como Don Omar El dueño de los beat me dicen Dr. Dre Las movies siempre las tengo en HD Yo soy la puta, bestia, el animal, hija de puta Flow el alfa en RD Siempre he notado, nunca andamos clean A Goku le bajamos el Saiyajin Te damos con los dumbbells dentro del jean Y sales en expo, gracias al magazine Con las camisas negras, los flow nequillan Luis Butón en mis pies porque ellos no soban La movie de ustedes, esos les instalaran La puta en el canal, te montan y te dan Me sigue Tú sabes que yo soy la presión Keiko y Korte Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos Todos los días, donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Te damos 105 y no es Fahrenheit En esta pendeja yo soy tu pai Y esta to' ti es, ahora estoy to' fight Y tú eres fake Como la comaita, mi baby con B-side Un botonazo y los aviones aterrizan Con más putas que un sábado en la placita Y más intocable que Los pesos de cien y de vinte Te vamos a flachar con los lentes La pagamos el switch a toda tu gente Atentamente la corriente Yo soy la presión y siempre la meto Tú hablas con ella y yo se lo meto En esta mierda te falta respeto Ustedes son mis hijos y sus hijos mis nietos Los pies en la tierra pero últimamente ando volando Tener el contacto y estar conectado Tu mujer te besó y me lo había mamado Tu corrido, todas mis canciones ha cantado Todo el mundo sabe que tú eres un pelado Cabrón, tú sales con los chavos contados Y yo soy la luz Estamos clear Las baby ahora son modelos y rubias Como Britney Spears Todas las mías son new Cabrón, estamos clear Tú vas a plaza a cachar En la combi en Sigel Baby, pa' hablarte la real Si no andame en Santurse Andame en Coupe De Carolina hasta Calle Cabrón, ya ni hijo Tú sabes que llego a los sitios cuando ven la flota de Calais Dímelo, wey Te cobramos piso, cabrón Como si esto fuera Monterrey Nunca andamos late Legend Alan Jay Con to' los pain encima pa' hacerte un pay Si quieres matar, nos matamos Si te quieres matar, nos matamos Con los míos To' los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas y to' los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieres matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y to' los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Me sigue Me sigue El de la preso, no viste cabrón El timers Le llegaste Papi, vamos a matarnos Guaya Va a tirar al doble a la otra Chico y el corte Me sigue Si te quieres matar, nos matamos Si te quieres matar, nos matamos Con los míos To' los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas y to' los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieres matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y to' los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos No me ronques si tú no escribes todas tus barras Esa es tu mujer, anda cerca en la barra Aquí te escuchas y yo no soy Sara Mariachi te va a tocar toda la guitarra El cuello brillante y la cuenta bruta Todos los míos son un chorro y de puta Y tienen montadas las extensiones Las cortas como si esto fuera una puta Los tuyos el bicho me puede mamar Te vamos a poner a bailar Entramos al castillo buscando el trono Y tengo la corona como Don Omar El dueño en los beat me dicen Dr. Dre Las movies siempre las tengo en HD Yo soy la puta, bestia el animal Hija de puta, flow el alfa en RD Siempre notando que andamos clean A woku le bajamos el saiyajin Te damos con los dumbbells dentro del jean Y sales en expo gracias al magazine Con las camisas negras Los flow Nicky y Louis Vuitton en mis pies Porque ellos no sobran La movie de ustedes eso les instalan La puta en el canal te montan y te dan Me sigue Tú sabes que yo soy la presión Keiko y el corte Si te quieren matar nos matamos Si te quieren matar nos matamos Con los míos todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos cabrón Por eso nos arreglamos Te damos 105 y no es Fahrenheit En esta pendeja yo soy tu pai Y estas a to tie Ahora estoy to fight Y tú eres fake Como la comaita Mi baby con b-side Un botonazo y los aviones aterrizan Con más putas que un sábado en la placita Imagintos que hable que Los pesos a cien y a veinte Te vamos a flashar con los lentes La apagamos el switch a toda tu gente Atentamente la corriente Yo soy la presión y siempre la meto Tú hablas con ella y yo se lo meto En esta mierda te falto el respeto Ustedes son mis hijos y sus hijos mis nietos La presión Los pies en la tierra pero últimamente ando volao' No tener el contacto es estar conectao' Tu mujer te besó y me lo había mamado Tu corrido todas mis canciones ha cantao' Todo el mundo sabe que tú eres un pelao' Cabrón tú sales con los chavos contao' Y yo soy la luz Estamos clear Las baby ahora son modelos Y rubias como Britney Spears Todas las mías son new Cabrón estamos clear Tu vas a plaza a cachar' La convivencial Baby pa' hablarte la real Si no andame en Santurse Andame en Cupey Ok, de Carolina hasta Calleay Cabrón ya ni guío Tú sabes que llego a los sitios Cuando ven la flota es Calais Dímelo wey Te cobramos piso cabrón Como si esto fuera Monterrey Buscando a Marley Leyenda Alan Jay Con to' los pain encima pa' hacerte un pay Si te quieren matar nos matamos Si te quieren matar nos matamos Con los míos To' los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas Y to' los palos baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar nos matamos 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 Cuando veas las piezas Y to' los palos baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos cabrón Por eso nos arreglamos Recibe El de la presión ¿Oíste cabrón? El Times Le llegaste Papi vamos a matarnos Guaya Pa' tirarle al doble la otra Jerko y el Cortez Me sigue Si te quieren matar nos matamos Si te quieren matar nos matamos Con los míos To' los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas Y to' los palos baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Ahí la rompimos cabrón Por eso nos arreglamos No me ronques Si tú no escribes To' tus barras Esa es tu mujer Anda cerca en la barra Aquí te escucha y yo no soy Sara Mariachi Te va a tocar to' la guitarra El cuello brillante Y la cuenta bruta Todos los míos son Un chorro y de puta Y tienen montadas Las extensiones Las cortas Como si eso fuera una puta Los tuyos El bicho me puede mamar Te vamos a poner a bailar Entramos al castillo Buscando el trono Y tengo la corona Como de un Omar El dueño en los beat me dicen Doctor Dre Las movies siempre las tengo en HD Yo soy la puta Bestia el animal Hijas de puta Flow el alfa en RD Siempre he notado Nunca andamos clean A Goku le bajamos el Saiyajin Te damos con los dumbbells Dentro del gym Y sales en expo Gracias al magazine Con las camisas negras Los flow Nicky Jean Louis Vuitton En mis pies Porque ellos no sobran La movie de ustedes Eso les instauran La puta en el canal Te montan y te dan Me sigue Tú sabes que yo soy la presión Keiko y el corte Si te quieren matar Nos matamos Si te quieren matar Nos matamos Con los míos Todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas Y todos los palos Baby tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y la rompimos Cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar Nos matamos 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 Cuando veas las piezas Y todos los palos Y todos los palos Baby tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y la rompimos Cabrón Por eso nos arreglamos Te damos 105 Y no es Fahrenheit En esta pendeja Yo soy tu pa' Y estás a to' ti Ahora estoy to' fight Y tú eres fake Como la comaita Mi baby con B-side Un botonazo Y los aviones aterrizan Con más putas Con sábado En la placita Y más intocable que Ey Los pesos de 100 y de 20 Te vamos a flachar con los lentes La pagamos el switch A toda tu gente Atentamente la corriente Yo soy la presión Y siempre la meto Tú hablas con ella Y yo se lo meto En esta mierda Te falta respeto Ustedes son mis hijos Y sus hijos mis nietos La presión Los pies en la tierra Pero últimamente Ando volao' No tener el contacto Es estar conectao' Tu mujer te besó Y me lo había mamao' Tu corrillo Todas mis canciones ha cantao' Todo el mundo sabe Que tú eres un pelao' Cabrón Tú sales con los chavos contao' Y yo soy la luz Estamos clear Las baby ahora son modelos Y rubias como Britney Spears Todas las mías son new Cabrón estamos clear Tu vas a plaza cachaja En la convivencial Baby pa' hablarte la real Si no andame en Santurse Andame en Coupe Ok De Carolina hasta calle Cabrón ya ni guío Tú sabes que llego a los sitios Cuando ven la flota de Calais Dímelo wey Te cobramos piso cabrón Como si esto fuera Monterrey Nunca andamos late Legend Alan Jay Con to' los pain encima Pa' hacerte un pain Si te quieren matar nos matamos Si te quieren matar nos matamos Con los míos Todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas Y to' los palos baby Tú sabes que llegamos Llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar nos matamos 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 Si te quieren matar nuestro Cuando veas las piezas Y todos los palos baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos cabrón Por eso nos arreglamos Me sigue El de la presión, ¿oíste, cabrón? El timeless Le llegaste Papi, vamos a matarnos Guaya Va a tirar al doble a la otra Jerko y el corté Me sigue Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con lo mío, todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos No me ronques si tú no escribes todas tus barras Ese es tu mujer, anda cerca en la barra Aquí te escucha y yo no soy Sara Mariachi te va a tocar toda la guitarra El cuello brillante y la cuenta bruta Todos los míos son un chorro y de puta Y tienen montadas las extensiones Las cortas como si eso fuera una puta Los tuyos, el bicho me puede mamar Te vamos a poner a bailar Entramos al castillo buscando el trono Y tengo la corona como de un Omar El dueño en los B's me dicen Dr. Dre Las movies siempre las tengo en HD Yo soy la puta, bestia el animal Hijeputa, flow el alfa en RD Siempre notamos que andamos clean A Goku le bajamos el Saiyajin Te damos con los dumbbells dentro del jean Y sales en expo gracias al magazine Con las camisas negras, los flow Nicky Y a Luis Butón en mis pies porque ellos no soban La movie de ustedes, esos les instarán La puta en el canal, te montan y te dan Me sigue Tú sabes que yo soy la presión Keiko y el corte Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos, todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Te damos 105 y no es Fahrenheit En esta pendeja, yo soy tu pai Y estás a todos tiempos Y ahora estoy to fight Y tú eres fake Como la comaita, mi baby con B-side Un botonazo y los aviones aterrizan Con más putas con sábado en la placita Y más intocable que Los pesos de 100 y de 20 Te vamos a flashar con los lentes La pagamos el switch a toda tu gente Atentamente a la corriente Yo soy la presión y siempre la meto Tú hablas con ella y yo se lo meto En esta mierda te falta respeto Ustedes son mis hijos y sus hijos mis nietos La presión Los pies en la tierra Pero últimamente ando volado No tener el contacto y estar conectado Tu mujer te besó y me lo había mamado Tu corrido, todas mis canciones ha cantado Todo el mundo sabe que tú eres un pelado Cabrón, tú sales con los chavos contados Y yo soy la luz Estamos clear Las baby ahora son modelos y rubias Como Britney Spears Todas las mías son new Cabrón, estamos clear Tu vas a plaza, cachar, la convivencia Baby, pa' hablarte la real Si no andame en Santurse, andame en Coupé Ok, de Carolina hasta calle Cabrón, ya ni guío Tú sabes que llego a los sitios Cuando ven la flota de Calais Dímelo, wey Te cobramos pisos, cabrón Como si esto fuera Monterrey Buscando a Marley Legend Alan Jay Con todos los peines encima Pa' hacerte un pay Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos Todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas Y todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas Y todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Recibe El de la brecha Lo oíste, cabrón Le llegaste, papá y vamos a matarnos Guaya, pa' tirar al doble a la otra Jerko y el corte Me sigue Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos, todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos No me ronques si tú no escribes todas tus barras Esa es tu mujer, anda cerca en la barra Aquí te escucha y yo no soy Sara Mariachi te va a tocar toda la guitarra El cuello brillante y la cuenta bruta Todos los míos son un chorro y de puta Y tienen montadas las extensiones La corta como si eso fuera una puta Los tuyos, el bicho me puede mamar Te vamos a poner a bailar Entramos al castillo buscando el trono Y tengo la corona como Don Omar El dueño en los beat me dicen Dr. Dre Las movies siempre las tengo en HD Yo soy la puta, bestia el animal Hijeputa, flow el alfa en RD Siempre he notado, nunca andamos clean A Goku le bajamos el Saiyajin Te damos con los dumbbells dentro del jean Y sales en expo, gracias al magazine Con las camisas negras, los flow Nicky Jean-Louis Butón en mis pies Porque ellos no soban La movie de ustedes, esos les instalaran La puta en el canal, te montan y te dan Me sigue Tú sabes que yo soy la presión Keiko y el corte Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos, todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Te damos 105 y no es Fahrenheit En esta pendeja, yo soy tu pai Y estás a tu tie, ahora estoy to fight Y tú eres fake Como la comaita, mi baby con B-side Un botonazo y los aviones aterrizan Con más putas que un sábado en la placita Y más intocable que Los pesos de 100 y de 20 Te vamos a flashar con los lentes La apagamos el switch a toda tu gente Atentamente a la corriente Yo soy la presión y siempre la meto Tú hablas con ella y yo se lo meto En esta mierda te falto el respeto Ustedes son mi hijo y sus hijos mis nietos La presión Los pies en la tierra Pero últimamente ando volado No tener el contacto y estar conectado Tu mujer te besó y me lo había mamado Tu corrido, todas mis canciones ha cantado Todo el mundo sabe que tú eres un pelado Cabrón, tú sales con los chavos contados Y yo soy la luz Estamos clear Las baby ahora son modelos y rubias Como Britney Spears Todas las mías son yo Cabrón, estamos clear Tu vas a plaza cachada en la convivencial Baby, pa' hablarte la real Si no andame en Santurse, andame en Coupé Ok, de Carolina hasta Calle Cabrón, ya ni guío Tú sabes que llego a los sitios Cuando ven la flota de Calais Dímelo, wey Te cobramos pisos, cabrón Como si esto fuera Monterrey Nunca andamos late Legend Alan Jay Con todos los peines encima Pa' hacerte un pay Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los niños Todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas Y todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas Y todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Recibe El de la brecha Oíste, cabrón Times Le llegaste, papá y vamos a matarnos Guaya, pa' tirarle al doble a la otra Chaco y el corte Me sigue Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos, todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos No me ronques si tú no escribes todas tus barras Esa es tu mujer, anda cerca en la barra Aquí te escucha y yo no soy Sara Mariachi te va a tocar toda la guitarra El cuello brillante y la cuenta bruta Todos los míos son un chorro y de puta Y tienen montadas las extensiones La corta como si eso fuera una puta Los tuyos, el bicho me puede mamar Te vamos a poner a bailar Entramos al castillo buscando el trono Y tengo la corona como de un Omar El dueño lo vi, me dicen Dr. Dre Las movies siempre las tengo en HD Yo soy la puta, bestia el animal Hijas de puta, flow el alfa en RD Siempre notamos que andamos clean A Goku le bajamos el Saiyajin Te damos con los dumbbells dentro del jean Y sales en expo, gracias al magazine Con las camisas negras, los flones Quillan Luis Butón en mis pies porque ellos no sobran La movie de ustedes, esos les instaran La puta en el canal, te montan y te dan Me sigue Tú sabes que yo soy la presión Keiko y el corte Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos, todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Te damos 105 y no es Fahrenheit En esta pendeja, yo soy tu pai Y estás a tu tie, ahora estoy to fight Y tú eres fake Como la comaita, mi baby con B-side Un botonazo y los aviones aterrizan Con más putas que un sábado en la placita Imagín tú que hable que Los pesos de 100 y de 20 Te vamos a flachar con los lentes La apagamos el switch a toda tu gente Atentamente la corriente Yo soy la presión y siempre la meto Tú hablas con ella y yo se lo meto En esta mierda te falto el respeto Ustedes son mi hijo y sus hijos mis nietos La presión Los pies en la tierra pero últimamente ando volado No tener el contacto es estar conectado Tu mujer te besó y me lo había mamado Tu corrido, todas mis canciones ha cantado Todo el mundo sabe que tú eres un pelado Cabrón, tú sales con los chavos contados Y yo soy la luz Estamos clear Las baby ahora son modelos y rubias Como Britney Spears Todas las mías son yo Cabrón, estamos clear Tú vas a plaza, cachas, en la combi en Ciel Baby, pa' hablarte la real Si no, andame en Santurza, andame en Coupe Y, ok, de Carolina hasta Calle Cabrón, ya ni hijo Tú sabes que llego a los sitios Cuando ven la flota de Calais Dímelo, wey Te cobramos pisos, cabrón Como si esto fuera Monterrey Nunca andamos en ley Legend Alan Jay Con todos los peines encima pa' hacerte un pay Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos Todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas Y todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas Y todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Me sigue El de la presión, ¿oíste, cabrón? En San Luis Le llegaste Papi, vamos a matarnos Guaya Pa' crearle al doble a la otra Jacob y el corte Me sigue Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos Todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas Y todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Cuando veas las piezas Si te quieren matar, nos matamos Cuando veas las piezas Y todos los palos, baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos No me ronques Si tú no escribes Todas tus barras Esa es tu mujer Anda cerca en la barra Aquí te escucha Y yo no soy Sara Mariachi Te va a tocar Toda la guitarra El cuello brillante Y la cuenta bruta Todos los míos Son un chorro Y de puta Y tienen montadas Las extensiones Las cortas Como si eso fuera una puta Los tuyos El bicho me puede mamar Te vamos a poner a bailar Entramos al castillo Buscando el trono Y tengo la corona Como de un Omar El dueño en los beat Me dicen Dr. Dre Las movies siempre las tengo en HD Yo soy la puta Bestia, el animal Hijas de puta Flow el alfa en RD Siempre notamos que andamos clean A Goku le bajamos el Saiyajin Te damos con los dumbbells Dentro del jean Y sales en expo Gracias al magazine Con las camisas negras Los flow nequillan Luis Butón en mis pies Porque ellos no soban Las movies de ustedes Eso les instaran Las putas en el canal Te montan y te dan Me sigue Tú sabes que yo soy la presión Keiko y el corte Si te quieren matar Nos matamos Si te quieren matar Nos matamos Con los míos Todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas Y todos los palos Baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos Cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar Nos matamos 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 Cuando veas las piezas Y todos los palos Baby Tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos Cabrón Por eso nos arreglamos Te damos 105 Y no es Fahrenheit En esta pendeja Yo soy tu país Estaba to' ti Ahora estoy to' fight Y tú eres fake Como la comaita Mis babies con B-side Un botonazo Y los aviones aterrizan Con más putas Que un sábado En la placita Y más intocable Que Los pesos De cien Y de vinte Te vamos a flachar Con los lentes La pagamos el switch A toda tu gente Atentamente la corriente Yo soy la presión Y siempre la meto Tú hablas con ella Y yo se lo meto En esta mierda Te falto respeto Ustedes son mi hijo Y sus hijos Mis nietos La presión Los pies en la tierra Pero últimamente Ando volando Tener el contacto Estar conectado Tu mujer te besó Y me lo había mamado Tu corrido Todas mis canciones Acantao Todo el mundo sabe Que tú eres un pelado Cabrón Tú sales con los chavos Contao Y yo soy la luz Estamos clear Las baby ahora Son modelos Y rubias Como Britney Spears Todas las mías son neos Cabrón Estamos clear Tú vas a plaza Carchar En la convivencial Baby Pa' hablarte la real Si no andame en Santur Andame en Coupe De Carolina hasta Calle Cabrón Ya ni hijo Tú sabes que llego A los sitios Cuando ven la flota Es Calais Dímelo Wey Te cobramos piso Cabrón Como si esto fuera Monterrey Nunca andamos Alay Leyenda Alan Jay Con todos los peines Encima Pa' hacerte un pay Si te quieren matar Nos matamos Si te quieren matar Cabrón Por eso nos arreglamos Me sigue El de la prezo No viste cabrón Tainless Le llegaste Papi Vamos a matarnos Guaya O te darle al doble A la hora Teco Y corté Hola Si llegaste hasta acá Quería decirte Que puedes ayudarnos Con una donación En Paypal O Mercado Pago Si no tenés La app De Mercado Pago Puedes descargarla Con nuestro enlace Que está en la descripción Y recibir un descuento De 300 pesos En tu primera compra Por último Si te interesa Invertir Y ahorrar En otras divisas Te recomiendo Saldo.com.ar Para que puedas Cambiar tus pesos Dólares Euros Bitcoins O lo que quieras Con una pequeña inversión Ya sea Desde cuenta bancaria Mercado Pago Paypal Skrill Uphold O bien también Muchas de las otras opciones Con las que cuenta la página Puedes probarla Con una pequeña inversión Con el link Que tenemos En nuestra descripción Desde ya Muchas gracias Por ayudarnos Hasta pronto